¡Muy buen amor! Quería de amor y mi verdad Y pedo razón de vivir Y lluvia de amor ¡Muy buen amor! Quería de amor y mi verdad Y pedo razón de vivir Y lluvia de amor Gracias a ti ¡Muy buen amor! ¡Muy buen amor! ¡Muy buen amor! ¡Muy buen amor! Gracias a ti ¡Muy buen amor! ¡Muy buen amor! ¡Muy buen amor! ¡Ven ahí!